No sabe que te cuento el corazón Sin don ni son, me digo adiós Sin darme cuenta, mi olvido No supo, no supo y se manchó No sabe que te cuento el corazón Sin don ni son, me digo adiós Sin darme cuenta, mi olvido No supo, no supo y se manchó A ver la heladera mía, lágrimas en mi salía Yo que prometí ese día, cuando mi madre moría No hacer caso si me haría No llorar porque creía Que mi vieja cambiaría Que en el cielo si veía Que su hijito el que quería No, como no la sufría Su rezo suspendería Cada noche, cada día Nunca más ella lo haría Ver mi melancolía Más su honra presentía En el espacio la oía No sabe que te cuento el corazón Sin don ni son, me digo adiós Sin darme cuenta, mi olvido No supo, no supo y se manchó No sabe que te cuento el corazón No sabe que te cuento el corazón Gringó mi son, me dijo adiós Sin darme cuenta, mi olvido No supo, no supo y se manchó Corazón me arrepentía De ella arriba lo sentía Mamaita me decía Ella siempre me advertía Lo que el bueno merecía El malo se lo ponía La gallina fuerza hacía Y otro ya se lo comía Cuando una mujer quería Su motivo perseguía Y la que antes yo tenía La que el alma me partía Me di cuenta que limpía Cuando los ojos abría Ay, mi vieja comprendía Que ella no lo merecía No sabe que te cuento el corazón Sin don ni son, me dijo adiós Sin darme cuenta, mi olvido No supo, no supo y se manchó Consejo, te juro Madre, tendré presente Y la vida tan solo Aunque estés ausente Consejo, te madre que quiere De mamá que siente Ay, que mamá que nunca olvida De madre con aquella luz divina Que todo esto bien No dice y repite Así como hay cariño Hay presión en la vida Y cuando más queremos Nos hace la grita Consejo, te juro Madre, tendré presente En la vida tan solo una Aunque estés ausente Consejo, tan solo una y no más Consejo, tan solo ella y no más Consejo, es la más alta verdad Consejo, es la más pura verdad Consejo, madre una sola y no más Consejo, madre una sola y no más De nada Consejo, madre una sola y no más Desde acá Segunda Consejo, madre una sola y no más Disculpa Hay cariño Fue Quese Y No sabes que tengo en el corazón Sinto a mi son, me dijo adiós Sin darme cuenta, me olvidó Los ojos, los ojos y se marchó Sin darme cuenta, me olvidó